El adormeño son chavales Sosti chavales y ahora que antes El adormeño son Ejejeje Ejeje El adormeño son Hola chavales y al adormeño son Ajá, ajá Lalalalalala Y ahora que el señor El adormeño son Y ahora que el señor El adormeño son El adormeño son Chavales Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!